Este año la vanguardia oscura ha tenido su presentación y no ha sido nada formal, la verdad. Hay mucha gente que ni siquiera se ha dado cuenta de que se ha formado una vanguardia oscura y que probablemente el próximo año ya esté mejor formalizada, ¿vale? Tenga su centro de operaciones ahí bien nice con su banderita de la vanguardia, ¿sabes? Así que es un tema muy importante. No solo porque es la vanguardia oscura, sino por lo que representan y lo necesaria que es. En fin, no sé por qué para de pararse la pinche cámara, así que vamos a empezar con ello. Para empezar, la vanguardia oscura está formada por tres importantes personajes de Destiny. Tenemos a Eris Morn, el Cibre, la desconocida Exo, y el Nómada. Estos tres personajes son especiales por varios motivos. Los 9, para empezar, pusieron especial interés en ellos, incluyendo a Marasov, de entre los más importantes para los 9. Así que es algo importante destacar. El Nómada incluso recibió un regalo de los 9, un pedazo del reino de los 9 que arrastra con su nave, el del ericto. Ahora, hablando del Nómada, este fue el primer personaje que vimos usar directamente la luz y la oscuridad. Y quien nos introdujo por primera vez a la filosofía de que ambas fuerzas, luz y oscuridad, son herramientas que podemos usar a nuestro favor. El Nómada es capaz de invocar y recrear poseídos usando la energía de las motas oscuras que embancamos en gambito. Y no se equivoca cuando dice que son herramientas que podemos usar a nuestro favor. Sin embargo, el poder de la oscuridad sobre las vulnerabilidades, debilidades y la mente de quienes entran en contacto con ella, puede ser devastador y autodestructivo. Muchos guardianes son corruptos por la oscuridad, por las tasis, por las pruebas de Osiris, por sus propias filosofías sobre la oscuridad y lo que poco a poco los va separando del equilibrio. Hasta llevarlos a las más oscuras profundidades de su ser, donde ya dejan de ser quienes eran y aceptan la oscuridad como su salvación. O sea, eso es exactamente lo que le ocurrió a Eris Morn, en al menos la primera línea temporal que experimentó Elsie Bray. Elsie Bray, la desconocida de Exo, experimentó Destiny y luego volvió a experimentarlo. Y luego volvió a experimentarlo. Entró en un ciclo en el que no deja de repetirse empezando desde el mismo punto, el momento en el que nombraron a Kate 6 Cazador de la Vanguardia. Ese fue el primero de una serie de efectos mariposa que tienen que ocurrir para que se cumpla o no el destino. Eso es lo que entendemos. Depende de cómo quieras verlo. El caso es que hay múltiples personajes que saben del destino, y al ser conscientes de ello, se convierten en variables y juegan un juego de astucia en el que traman los planes más increíbles posibles debido a que ya han experimentado o saben de múltiples cosas que pueden llegar a ocurrir y básicamente agudiza su astucia. O sea, imagínate que pudieras saber lo que va a ocurrir y que pudieras cambiar algo para que fuera distinto y aún así lo pruebas, lo vuelves a experimentar, ves que no sale del todo bien y vuelves a probar. Imagínate que hay varias personas que han hecho eso en la misma línea temporal y básicamente están jugando un juego en el que quieren que salga todo cómodo. Sí, es algo complicado. En fin, regresando a Eris, Eris Mord fue corrupta por la oscuridad en esa otra línea temporal, se alió con Sabazún y cometió actos horribles en contra de los guardianes y el resto de razas que se habían aliado para combatir la oscuridad. Hasta que llegó el clímax de la batalla entre la luz y la oscuridad. El viajero hizo estallar un brillo cegador, luego se envolvió todo en oscuridad y... La desconocida regresó de nuevo al momento donde Cader ha nombrado cazador de la vanguardia. Eso es lo que creemos que la atrapó en el ciclo que se repite cada vez que las cosas salen mal, porque la primera vez que le ocurrió fue eso. O sea, se encontraba en medio de ese clímax entre la luz del viajero y la oscuridad y creo que fue lo que la metió en la paradoja, ya os lo he explicado en otros vídeos. De todos modos, regresando al tema, Elsie Bray sabe que para evitar que Eris Morn sea corrupta, tiene que enseñarle a usar Stasis, a controlar la forma en la que conecta y entra en comunión con la oscuridad, cuidar de Eris y entrenarla para que en lugar de ser uno de nuestros posibles finales, sea uno de nuestros mejores comienzos en nuestro intento por ganar este juego llamado Destino. Ahora, Eris lleva estudiando la oscuridad por curiosidad desde hace muchos años. Cuando ella y su escuadra entraron en la Boca del Infierno para tratar de derrotar a Crota, todos fueron horriblemente aniquilados, salvo ella, que se vio obligada a esconderse y vagar por la oscuridad de la Boca del Infierno, donde aprendió mucho más de lo que seguramente nos ha contado sobre la Colmena. Ahora, Eris Morn ha demostrado ser una muy importante pieza del rompecabezas, su contacto con Marasov y su mención del destino en El Rey de los Poseídos, es decir, Eris Morn menciona la palabra destino. Además de su conexión con El Cibreia actualmente, me hacen estar bastante seguro de que Eris Morn también sabe del destino y el juego que se está jugando. Y no solo eso, sino que ella y Mara llevan tramando planes desde hace años. Quizá Eris sabe que son importantes sin comprender del todo por qué, pero personalmente creo que sabe más de lo que parece sobre el destino. Luego, por otra parte, la temporada de los visitantes, si no os estáis cuenta, Eris se aprovechó de Sabazún, es decir, que la superó en astucia. Y eso lo hizo de camino a crear el arma Efigie Funesta, o sea, ese arma fue creada con los enemigos de Sabazún. Básicamente, Eris se aprovechó de Sabazún y con ello logró crear este arma, que utilizamos a nuestro favor. También, por cierto, Eris fue de las primeras en adquirir y usar la Stasis, cuando al final de Bastión de Sombras vimos la cinemática en la que entra en la pirámide y entra en comunión con la oscuridad. Es el momento en el que creemos que recibió Stasis y, bueno, al menos el momento en el que aceptó la oscuridad también. Luego fue cuando llegó El Cibreia para reunirse con Eris Morn y el nómada en Europa. Él y ella los han reunido a los dos, y ahí es donde formaron la vanguardia oscura. Aún sin una presentación tan formal como la de la vanguardia que representa la luz y el viajero, la vanguardia oscura cumple el mismo papel y probablemente uno más importante, ya que es potencialmente uno de los efectos mariposa necesarios para cumplir el destino. El papel de la vanguardia oscura es representar a la oscuridad y entrenar a los guardianes para usar la oscuridad a nuestro favor, sin ser corruptos por ella. Es por eso que el trío es tan necesario. El Cibreia y su conocimiento del destino, Eris Morn y su conocimiento de la colmena y la oscuridad, y el nómada y su filosofía sobre la luz y la oscuridad. Y más allá de sus conocimientos, también está en la capacidad de usar y ver la oscuridad de este modo, es decir, aceptar la oscuridad pero sin llegar a ser corruptos por ella. Es algo que no muchos pueden hacer y menos aún ser capaces de enseñar y entrenar a otros guardianes, menos aún de liderar esta nueva era de guardianes que por primera vez están usando la oscuridad. Es por eso que El Cibreia, Eris Morn y el nómada son tan importantes, y la vanguardia oscura. Es posible que la vanguardia oscura crezca, se incorpore en nuevos miembros, quizás se formen nuevas reglas o se formalicen más las cosas. Quiero decir, su base de operaciones hasta ahora ha sido una hoguera en medio de un gran cubo de hielo que es Europa, así que es de esperar que se formalice de algún modo y que adquieran al menos un lugar que convertir en el centro de operaciones de la vanguardia oscura, donde preparar operaciones, guardar información, entrenar guardianes, etc. Entender lo que es ser un guardián y la luz es el primer paso. Lo segundo es entender lo que es la oscuridad y aprender a usarla a nuestro favor. El tercero, creo yo, será algo de transición también, algo de presentación de ambas, de la luz y la oscuridad, y creo que entender un poco más el juego que se está jugando entre esas dos fuerzas en particular. Quizás la luz no sea tan buena como creemos, ni la oscuridad tan mala como creemos, pero hay que entenderlo primero, antes de tomar parte. Así que creo que en la reina bruja quizás entendamos algo más de eso en términos de luz y oscuridad, pero lógicamente creo que tendrá mucho que ver con Sabazún. Pero bueno, hablando de lo que viene a ser lo que veamos de luz y oscuridad, creo que sí. Creo que será un tipo de transición hacia la gran batalla y clímax que nos esperará en Eclipse. El clímax entre la luz y la oscuridad, donde todo lo aprendido hasta entonces estará en juego. Ya nos confirmó, por cierto, Bungie, que después de Eclipse habrá otro DLC para terminar esta saga de la luz y la oscuridad, ¿vale? No vamos a entrar en detalles, es solo por recordarlo porque sé que mucha gente no lo sabe. Y luego, más allá de eso, se me ocurren muchas más cosas que pueden ocurrir con la historia, ya que nos estamos yendo del tema. Pero, sí, para empezar, olvídate de luz y oscuridad, ¿vale? Esto siempre ha tratado de Destiny, el destino, aunque nadie entienda casi nada al respecto. Luego, por otra parte, además del destino de Destiny, está el verdadero origen y naturaleza de la luz y la oscuridad, porque, como digo, la están presentando, la estamos usando, pero seguimos sin entender esa confrontación del todo. Luego, también está el origen del universo, que si tiene tanto que ver con la filosofía hebrea que os mencioné, ¿cómo cree? Este abarca el significado del viajero, pirámides, luz y oscuridad, los serafines, los dioses gusano, y, bueno, prácticamente todo, ¿vale? Y no solo en plan filosóficamente, sino es que incluso numéricamente. Hay muchos números que coinciden con el número de serafines, dioses... Bueno, hice un vídeo llamado El viajero es malvado, y esto lo explica, que explica exactamente eso y más. Y, bueno, con El viajero es malvado, quiero decir que tiene unas intenciones. No sabemos las intenciones del viajero. Bueno, ese vídeo podría explicarnos cuáles son. Entonces, como os digo, que sea malvado o no, ya lo interpretaréis vosotros como queráis. Porque, por una parte, puedes decir que es malvado y, por otra parte, puedes decir que realmente se vio atrapado en la zona. Por otra parte, vamos a cambiar de tema, ¿vale? Hablemos del universo, ¿vale? De Destiny, ¿vale? Que, además, es consciente de que nuestro mundo es real. O sea, por otra parte, además de todo lo que hemos hablado, también hay personajes como los Ahamkara y Salvazón, de hecho, que saben que nuestro mundo es más real que el suyo, ¿vale? Y son capaces de comunicarse con nosotros y usarnos a su favor, ¿vale? Si usan la suficiente astucia, ¿vale? Ya os he dicho que han todo la cuarta múltiples veces, ¿vale? Y, sí, o sea... Eso es básicamente para haceros ver la cantidad de posibilidades que tiene Destiny, ¿vale? Más allá de la luz y la oscuridad. Esperad que os suba más vídeos, pero por ahora terminemos con este. Conclusión, la vanguardia oscura, formada por Eris, Els y el Nómada, es más que necesaria. Aunque fue creada muy recientemente, espero que se formalice más, que adquieran algún tipo de centro de operaciones y quizás que crezca el número de miembros y tutores de la oscuridad. Al igual que crece el número de guardianes que usan la oscuridad. O sea, hace muy poco que lo han presentado, como digo, que se ha formado esta vanguardia, así que es de esperar que el próximo año ya esté mucho más formalizada. Al siguiente acto está a punto de empezar, así que, atentos, bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis, suscribíos si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo, o en otro si vas a checarlo. Adiós. 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 Adiós.